¡Suscríbete al canal! ...alertado sobre desapariciones misteriosas. Personas y barcos se han desaparecido sin rastro en las aguas cercanas... ...en las aguas cercanas. Punto. Nuestros soldados en el puerto de Hortúa de las Islas Pirata han pedido nuestra ayuda. Seguimos sin saber quién o qué está detrás de esas desapariciones. Pero nuestras aldeas costeras están en peligro y el rey solicita que lideres una pequeña y veloz flota... ...para llegar al fondo de esta nueva amenaza. Vale, let's go. Voy a seguir con este personaje. ¡Oh! ¡Uh! ¡Saludos! ¡Hmm! Otra hermosa mañana en la playa, ¿verdad? Igual que ayer y el día anterior. ¿Algo para aportar? ¿Algo para reportar? ¡Nope! Tenemos suerte de que nos hayan asignado proteger la isla. ¡Hostia, que vienen los nagas! ¿O qué? ¡Hostia, que vienen los nagas! Tú, bandido, saqueador... ...sabueso... ¿Qué es eso? ¿Esto? ¡Oye, va! ¡Que tenemos una torreta aquí! Mejora la velocidad de ataque. Entra un loro que tira bombas. ¡What the fuck! ¡Ahí va! ¡Me he equivocado! Le he dado sin querer. Estaba buscando a ver si hay algún tipo de... ...de... ...ister egg. Gente. Me han dicho que por aquí había... ...un tío oculto. Un easter egg del Mortal Kombat o algo así. No tengo ni idea, la verdad. A ver, tenemos... ¡Wow! ¿En serio también tenemos la entrada de esta? ¿Pueden entrarnos por aquí también? No te puedo creer. ¡Hostia, pues lo tengo que defender! Contra maestre. Estos lobos de mar no se dan Terrell y son los amos del campo de batalla. A verlo. ¡Hostia! Sí, sí. ¡Gybrus! ¡Gybrus Tribut! ¡Gybrus Tribut! ¿Se van todos Gybrus o qué? ¿Gybrus? ¿Sparrow? ¡Sparrow! ¡Gybrus! ¡Se van todos Gybrus! Vale, a ver. ¿Por dónde defendemos? Bandido, saqueador, sabueso, sabueso. Más torres. ¿Cuánto quitan las torres? ¡40-60! ¿Qué cinta? Barracita. Hay una barraca ahí, tío. Que en cualquier momento puedo cambiarla aquí y aquí. Voy a ponerlo más aquí. Así. Y... ¿Qué hacemos, gente? No sé si voy a poner la torre. ¿Voy a poner una torre de magia aquí? No, torre de magia aquí. Vale. A ver, ¿qué pasa? Vamos a hacerlo así. ¡Toma! 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 ¡Hostia, la torre esa, ¿no? 200 de vida. Escuchad, vamos a tirar aquí una bomba. Una de estas de fuego. Nos dejamos de líos. Está muy bien esta torre, ¿eh? Mete que flipas. Bueno, estos tienen armadura. ¡Uh! ¿Qué rango tiene? Tiene bastante rango, además. Pues está muy bien. Vale, vienen más. Está muy bien esta torre. ¡Parram, pam, parram, pam, parram, pam, pararam! Estaría guay, ¿no? Que sonara la música aquí de Piratas del Caribe. ¿Qué viene por aquí? Inmortal, bandido, sabueso. ¿Qué eran los inmortales? ¡Eh! ¿Qué es eso? Lancha cañonera. ¿Qué es esa cosa? Vale, derribada. ¡Ah! No quería darle eso. Quería mejorar la... A Ballesteros. Y ya estaba mejorada. Los inmortales. ¿Qué tienen estos de especial? Se levantaban, ¿no? Tenían algo de especial que no me acuerdo qué era. Se levantaba una momia. ¿Puede ser? Hostia, tenía que haber tirado el fuego aquí, ¿eh? Uf, 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 uf. Verse no sé qué. Verseruda. Verdecuda. Feroces cazadores acuáticos que acechan las costas en busca de presas humanas. Puede arrojar redes. Velocidad alta. ¿Cuánta vida tienen? Joder, tienen bastante vida, ¿eh? Vale, torre de esqueletos. Vamos a crear un buen bloqueito por aquí, ¿eh? Por aquí también vendrán bichos, seguro, ¿eh? El barco ese seguro que descarga bichos. Es que seguro que descarga bichos el barco ese. Vale, los verdecudas estos son bastante caca. Son como los nagas del Warcraft. ¿No os parece? Vale, arquero del desierto, inmortales, saqueador de las dunas. Vale. Y aquí lo que voy a poner es un meca. Bastante guapo, ¿eh? Voy a poner un meca-to rico, gente. Aquí. Lo voy a poner por aquí. Aquí. Para que los arqueros estos no me den por saco. Hostia, otro barco, no te creo. No puedo ponerlo por aquí, ¿no? No puedo tirarle la lluvia de fuego a este barco, ¿eh? Si tiro la lluvia de fuego ahí troleo. Voy a tirar esto aquí. Toma, derribado. Eso me ha dado un montón de oro, ¿eh? Verdecuda por arriba. Sabueso de guerra. Vale, voy a poner estos aquí. Battlemeca online. Vale, pues, ¿cómo puedo defenderme de estos que vienen por ahí? Más torres de arqueros. Perfecto. Ah, no. Mira, 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 mira. Vienen por aquí. Descargan aquí. What? Pensé que vendrían por este camino, ¿sabes? Ah, pues vaya truño. Son basurilla, entonces. Vale, verdecudas, inmortal saqueador, sabueso arquero. Vale. ¿Y este esqueleto que se ir? ¿Cómo he llegado allá abajo? ¿Qué cojones? Debería poner algo mágico por aquí. Vale. Joder, joder. Con la lanchita, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se pasa la lanchita esa? La van a reventar. ¿Cuánto oro da? Joder, da 100 típicos de oro, eh. Ojo. Da bastante oro, tío. Unos buenos misilicos. Que eso siempre gusta. Verdecudas y verdecudas. Los voy a llamar ya. Los voy a llamar de una vez. Mejora la velocidad de ataque de la torre un 30% adicional. Venga. Que eso está muy bien, eh. Está siendo muy fácil por ahora. Y no me gusta que parezca tan fácil. Arqueros, verdecudas. No me gusta que parezca tan fácil. ¡Ey, ey, 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 ey. ¿Y ese que se escapa ahí? No me gusta, eh. Que se ha intentado escapar. Por aquí parece que solo vienen enemigos sin armadura. Así que igual... Joder, tío. Es que el barco me destruye los esqueletos. Igual si pongo más ballesteros por aquí triunfamos, eh. Vale, buena. Rojoespino. Vale, esos serán los mismos que los verdecudas pero con armadura. Seguro, ya verás. Rojoespino. Los elegidos de Leviatán. Estos guerreros élite lideran a los verdecudas inferiores a la batalla. Ataca a distancia. Armadura pesada. Velocidad media. ¿Qué dije? Tal cual, eh. Dije, seguro que son los mismos pero con armadura. ¿Cuánta vida tiene? 1.700 de vida. Ah, pero no tienen armadura. Mentira. No tienen armadura. No tienen nada. Son unas mierdas. Tengo que darle esto, eh. Aluvión. Qué bueno es Alrick, tío. Me parece la hostia el puto Alrick. Qué bueno es. Súper bueno, eh. Aluvión es Dios. Y debería darle loros, eh. Debería probar los loros, gente. Mira la vida, cómo le baja. Rojo espino, verdecuda, arqueros del desierto, inmortales. Vale, para adelante, boys. Espera, voy a darle aluvión primero a todas mis torres. Lo que pensaba. Que me vienen por aquí. Rojo espino. Nada, tengo buena defensa por la derecha. Podría vender esta. Y poner... ¿Sabes? Así. Que tanqueen. Más que para aguantar. O sea, más que para matar, para que tanqueen. ¡Hostias! Lo que viene por la izquierda. Lleva de fuego. Me dejó de líos. Tum, 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 tum. Vale, perfecto. Eh... Rojo espino, verdecuda, no sé cuánto. Pim, pam. Vale. Esto le da sigue siendo sencillita, ¿no? Puto barco, tío. La lancha cañonera. Mira, qué asco. Me va a matar a todos los esqueletos. Mira, 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 mira. Pum, 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 pum. Hola, todos muertos. Qué cabrona. Es súper débil, eh. Uf. Un de cinco lanchas cañoneras. Vámonos. Perdón. Es súper débil. Ey, 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 ey. ¿Dónde vais? Vale. Pues voy a pillar de estos contra maestres. Ey, 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 ey Coño, como se ha complicado de repente Enemigo nuevo, negrolusco Estos demonios del abismo Con armadura usan más arcana de las profundidades del océano Armadura pesada Deshabilita torres Invulnerable dentro de su caparazón ¿What? Vuelve a tu sitio, anda Vale, tenemos esto a tope Vamos a poner aceite Tengo que poner magia, yo creo Míralo, 1200 tiene Me la ha deshabilitado ¿Y cuánto dura el disable ese? ¿Qué coño? ¿Cómo se enfrenta uno a esta cosa? Me tiene todas las torres deshabilitadas Hostia, eso va a ser horrible En cuanto venga con más bichos Hola, 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 ese bicho es muy jodido No me gusta un pelo Voy a poner totems aquí No me gusta nada ese Rojo espino, rojo espino Negro luzco, inmortal Vale Escúchame, se está curando ¿Por qué se está curando? El meca no lo puedes desactivar, pelotudo No me gustan los bichos esos No me gustan nada Creo que están muy OP Míralos Dale, Alrick tanquea Como un pro Esto se pone feo Las conchas, estos cabrones son muy jodidos Vale, el aceite es dios El aceite es dios, gente Míralo, negro luzco Míralo, aquí está Lo que tanquea, eh Lo que tanquea Matarlo rápido, matarlo No, tío, se vuelve Guau, es que se vuelve inmortal Intanqueable Y se cura toda la vida Se ha curado como 500 Bastante ilegal, eh Macho Esto es bastante ilegal ¿Cómo se matan? Vale, ha muerto uno ¿Se muere? Vale, se ha muerto otro Vale Destruite el barco Destruite el barco Por favor No, esto no Voy a poner un bombardeo Un meca aquí No, vienen muchos negros Goluscos de esos por aquí, eh Buah, que falso, tío Mira, mira Es que se meten en la concha Y se vuelven inmortales Lo que se curan Qué barbaridad, hola Nada No hay daño para matarlos, eh Mira, está casi muerto Se va a volver concha Vale, ha muerto Reventadlo, reventadlo, reventadlo Rápido, reventadlo, reventadlo Uf, qué buena No me gustan nada Los negros Los negros Los negros Los negros Los negros Creo que están demasiado P Uy, ¿y el Rick? Todas las torres Deshabilitadas Vale, ha muerto Un negros Los negros Por ahí ¡Va a tu meca online! Mira Déjame mejorar Déjame mejorar cosas ¿Vale? Vale, perfecto Bastante injusto, eh El tema de los bichos De las ranas estas Tortugas, lo que sean Vale, hemos ganado ¡Uh! Me lo he pasado Con tres estrellas No me gustan Los bichos esos No me gustan nada Creo que a esos bichos Es mejor jugar algo Que los desintegre Por ejemplo Shattar Shattra Con la nave nodriza Esta ¿Sabes? Mil de vitalidad Además tienen mil de vitalidad Se los lleva Los desintegra O sea, se los La toma por culo ¿Sabes? Vale, nos quedan Una... Nos quedan como... Nos quedan cuatro fases Puede ser Voy a seguir por aquí Cuidado con los demonios De las profundidades Creíamos que habían sido destruidos Por la frota real de Linirea Y la hermandad de Corsarios Hace décadas Tras la batalla en Puerto Tortuga Y luego de casi naufragar A causa de las mareas traicioneras Y de los ataques De estas malvadas criaturas Logramos llegar a las costas Del atolón tormentoso Nos preparamos para la batalla Cerca de las ruñas Del altar de Reknos Señor de los mares Recemos a Reknos Para que proteja a los defensores De Linirea Let's go Uy, esto es mío, ¿no? El Corsario Negro Mola, tío 80-100 What? ¿Te he tirado? Una mina Verdecuda Ahora hay un easter egg Por aquí, gente ¿Y esto? Campamento Es que no veo No veo nada, en verdad El faro Uy, ¿esto qué es? Repara el altar Para obtener el favor De los Reknos ¿Qué es el favor De los Reknos? Obtendrás más bendiciones Si realizas otras restauraciones Quita 1.000 a 2.000 ¿Vale la pena Mantener esto? Es que no me gusta Nada esta defensa, tío Me parece muy jodido Esa hueso de guerra ¿Cómo defendemos esto, boys? A ver Ojo Como guanchotea, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda En recargarse? Me vienen por aquí No sé cuánto tiempo Tarde eso en recargar Me he gastado todo el oro En eso, tú Vale, que defiendan aquí No, no No voy a gastarlo Voy a gastar esto En los En las tortugas Esas asquerosas Vale, tú quédate ahí Entonces Esto, esto Toma Tocado y hundido ¿Sabes? Vienen por aquí Dale, loco Defiende como un pro Vale, no voy a tirar esto ¿En dónde vas? Campeón Oh, se me escapa uno ¿Qué es eso? Un malabardo Ah, no Marvalvado Joder Como las tropas de asalto A los demonios De las profundidades Almora ligera Puede arrojar redes Velocidad media No, acá te haías Se atacan también a Puedes matarlos Cuando están en tiburón O sea, cuando están En el tiburón O puedo desintegrarlo Me gustaría La verdad Que atacase automáticamente La torre ¿Sabes? Como una torre de defensa Sin más Me gustaría mucho Escúchame Si pongo tótems Por aquí Si yo pongo aquí un tótem O sea, si yo pongo esto O sea, hueso ¿Podrá poner tótems? ¿De ralentización? Moraría mucho Que pudiera poner tótems De ralentización No sé qué rango Tiene esta tropa Pero, esta unidad Pero Toma ¿La mina se la come? No se come la mina Oh, los de abajo Bueno, si se me escapan unidades Tío, si no me dan las tres estrellas Me va a dar igual, ¿vale? Get some Quiero esqueletos Y meca Cuanto antes Por ahí Uh, casi matan a ese Verde cuda Verde cuda Rojo espino Oh, que también me vienen por ahí Fantastic Vale, quiero esqueletos por aquí Que los esqueletos Al menos son una buena defensa Tío Toma ¿Cuánto le ha quitado? Casi lo mata, tío ¿Cuánto le ha dejado? Le ha quitado como mil, creo Lo mata este, ¿no? Toma, hundido Vale, tengo mis esqueletitos por aquí Mete muy bien, ¿eh? El corsario negro Mete súper bien Barbalbado Verde cuda No, negro luzcos No, tío Bueno, los negro luzcos Puedo matarlo con esto Los negro luzcos Puedo guanchotearlos Con esta cosa Míralo Toma, hijo de la gran puta Hijo de la gran puta ¡Ey! No me jodas Pero Tío, dadme un respiro Boom, boom Se ha comido las minas ¿Es esto justo? Abro debate Voy a vender esto Y poner una de De esqueletos Los esqueletos Quieras o no, tío ¿Ves? Te crean aquí un bloqueo Bastante Bastante bueno Voy a por esto primero Verde cudas Sabueso Sangrejo ¿Qué coño es un sangrejo ahora? ¡Freedom! ¿Qué es un sangrejo? Sangrejo Estos guerreros formidables Poseen un caparazón con púas Duro como el acero Que los vuelve invulnerables Gran armadura Inmunes al daño de artillería Velocidad Baj Inmunes al daño de artillería ¿Cuánta vida tienes? 3.000 Bueno, a eso no eres inmune, ¿no, crack? Y a esto tampoco Dios, que mal he tirado esa lluvia de fuego No les hace nada a la torre esa Pero a la magia sí son débiles ¡Hostia! Son increíblemente fuertes What the fuck Vale, pero son débiles a la magia, ¿no? Siguen a 120, quitan Si, realmente una paliza a mi héroe Que fliposa Ha muerto Tengo esto, ¿eh? El poder de los mares La verdad que me la he liado Al empezar la partida Porque le di todo esto Y dije, ¿qué será esto tal? Bendiciones Pero no sé muy bien ¿Qué son esas bendiciones? Aparte el rayo ¿Qué tiene de especial? ¡Qué bendición me da esto! Lo he mejorado todo Pero no sé Ni fun ni fa Vale, lo que quiero poner aquí Es debilitación Totem de espíritu Y ralentización Rojo espino Negrulosco Verde cuda Rojo espino Negrulosco Joder Vale, al primero fuera, ¿vale? Y mientras se recarga Disipa toda la magia Ah, pero esto no ralentiza, ¿no? No, esto no ralentiza Pensaba que ralentizaba Entonces esa torre es un poco irrelevante Hala, a tu casa, campeón Ah, y que hay otro por ahí Maro al vado Sabueso de guerra Y algo más Nada más, solo eso ¿En serio? Enrecarra, crack Por favor No me gusta nada Que haga eso, tío ¿Matáis? Vale, buena Buenísima No voy a disparar ahí Pues esta torre aquí Es un poco estúpida, ¿no? Mira como aquí van las minas Qué cerdos Ballesteros, ballesteros, ballesteros Y tengo que mejorar El aluvión Y con eso soy feliz Estamos bien, estamos bien Estamos bien, gente Estamos bien No preocuparse, estamos bien Bueno, preocupados un poquito Verde cuda, negro luzco Rojo espino Verde cuda Sangrejo Verde cuda Es que no sé qué hacer muy bien Entonces con estos Voy a poner full magia aquí Además ya son bastante débiles Toma Entonces se recarga Voy a entretener a este Para matarlo con el rayo Ahí, ahí, ahí Tanquea, tanquea Cracks Lo mata la torre de magia Muy easy Joder, lo que tarda esto en recargarse Hijo Me da mucho asco, eh Las tortugas esas Verde cuda Verde cuda Verde cuda Verde cuda Azul Tulu ¿Qué coño es un azul Tulu? Espera, vamos a poner esto Envocamos Bueno, sea lo que sea Le voy a meter un rayito Alcance extremo Azul Tulu Comandante de los demonios De las profundidades Que invocan tormentas Para ayudar a sus hermanos Ataque a distancia Inmune a la magia Invoca tormentas Ah, perfecto Inmune a la magia Cuando he puesto aquí Full magia, ¿no? Toma, cabrón Bueno, invoca tormentas Pero no invoca Al menos no invoca Enemigos ¿Sabes? Eso es un coñazo Hostia, mira como se me mueren todos Mata a 50 enemigos Mientras nadan Let's go Waterworld se llama Toma Crack Vale, muertos Se han muerto todos los esqueletos Me los ha matado todos Qué cerdo Rojoespino Rojoespino Ya está ¿Cuál era el rojoespino? ¿Cuáles eran los rojoespinos? Qué grande es el corsario negro, eh Ah, rojoespino Son estos Ah, vale Bastante bien Voy a poner esto, eh No son muy fuertes los rojoespinos 1700 de vida Súper poco Súper poco Joder, ¿me traes más? Wow ¿Cuánto quitaran los paladines? ¿Dónde están? Sabueso de guerra Verde cuda Sangrejo Verde cuda Vale, sangrejo Rayito en la carita, ¿vale? Aquí Toma Voy a quitar esto Y voy a poner magia Es que no vale de nada O sea, esa torre que he puesto ahí de hachas Es una puta mierda Aunque esta de magia tampoco es gran cosa Pero bueno Toma Está muerta Toma, en el agua Un día Para mi lado No me están resultando tan complicadas estas fases, eh Me están resultando más complicadas Las de antes Las de los no muertos Verde cuda Sultulu Verde cuda Mar malvado Y por aquí vienen rojoespino y verde cuda Vale Esto le das dura Por hablar, ¿sabes? Por hablar Por bocasas Vale Vale, ya te lea este Es inmune a la magia Vale, maravilloso Por aquí está controlado esto, yo creo Por aquí esto lo tengo yo creo que controlado Me preocupan son los Los Cthulhus estos Joder, la que viene, tú La que me viene, bro No puedo cliquear ahí mis torres Hostia, es el Cthulhu este Del Mercadona No puedes cliquear en tus unidades, eh Ni en torres que estén debajo de la tormenta No, a ver Voy a guardar el rayo Vale Verde cuda, el agroluxo Sangre... Joder Uf, lo que viene por ahí Socorro, eh Si les meto tornados Y que se vayan a tomar por culo Quieren morir Tenía pensado Vale, a estos les matará La magia Si, se mueren con magia Bastante Bastante fácil, la verdad Jeje El tornadito No contaban con mi astucia Esos fuera Son los que más me preocupan Estos y los que invocan tormentas Creo que están bastante OP Que asco, Dan, tío Toma, hundido Crack Para que vuelvas ¿Me matáis? Joder, ¿en serio se ha curado? Le ha dado tiempo a curarse, tío Cuidado con el Cthulhu este Matarlo, por Dios Por Dios lo que tanquean Pum, 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 pum Ahí, en el agua Sin piedad ¿Al Cthulhu muerto? Vale, perfecto En el agua es donde más vulnerables son Tengo cero dudas, eh Dame el rayo, anda, que se lo explico Toma No saco las tres estrellas Por haber mejorado esto tan pronto Y tener mala defensa aquí, eh Si no las hubiese sacado Si no lo hubiese sacado, gente Las tres estrellas Cien por cien Me lo he marcado, eh ¿Vendrá boss ahora? No sé si viene boss ahora Vamos a matarlo Joder, lo que tanquea, tío Vale, ganamos Dos estrellitas de mierda Dos estrellitas de mierda Ah, queda esta fase de aquí La ciudadela hundida Con el señor de los mares de nuestro lado Hemos ganado la batalla Pero los demonios de las profundidades Quizás rían último Han despertado a Leviatán La malvada deidad de las profundidades Si Leviatán recupera todo su poder Nada en este mundo podrá detenerlo No hay tiempo para recuperarse Debemos ir a la guarida de Leviatán En la ciudad de Raylae Donde solía gobernar Reknos Es hora de derrotar a los demonios de las profundidades Y a su malvado dios De una buena vez Let's go Verde cuda Verde cuda Tenemos dos accesos Vale Eh What should we do Boys A ver, ¿Cómo? ¿Cuál es la mejor forma de defender? Ey Ey, el altar El altar es buenísimo, eh Para matar a los bichos esos ¿Habrá algo por aquí? Tiene que haber algo, tío ¿Sabes? Hay mucho detalle Como para que no haya un easter egg o algo, tío En fin, da igual Hay que defender por aquí, chavales Aquí vamos a poner O sea, aquí pueden entrar nadando, eh Y entran nadando Aquí voy a poner un mecha, ¿vale? Aquí magia Aquí esto Aquí pondré magia y esto Aquí voy a poner otro mecha ¿Y cómo defiendo yo esto, gente? Tengo que poner torretas, eh En algún punto Vale, torreta A ver, así Y voy a reparar esto cuanto antes Joder, ¿Cómo corren? ¿A dónde van? ¿Por dónde? ¿Dónde aterrizan? Ah, vale Que aterrizan aquí Vale, pues hay que defender aquí Aquí ponemos mago Vale, a ver qué tal así Quizá no sea la mejor defensa Que no lo será ni de coña Ya te lo digo yo Joder, vienen rapidísimo, tío Me faltan tropas Para bloquear, creo, eh Ah, no Uf Esos guerreros de arena Han venido ahí Han venido bastante frescos, eh Hostia, por la derecha Ahora, tío Vale Battle Mecha Que aguanten ahí como puedan Y esta que mata a la derecha Bien, perfecto Y esto es un rojo spin, ¿No? Sí Hay que reparar esto, eh Hay que reparar eso rápido Qué hijo de puta No, ha muerto, eh El que se estaba escapando ha muerto Ha muerto al límite, tú Al límite Vale Necesito reparar esto, tío Son 500 Es que es demasiado, tío Es muy caro, eh Verde cuda Verde cuda Rojo espino ¿What? El leviatán, ¿No? O sea, el kraken Se ha escapado uno Se ha escapado uno Tengo que reparar esto, tío Venga ya ¿Cómo se escapan, loco? ¡No! Me está faltando mucho por la derecha Muchísimo Los cohetes apoyan Pero que va No son suficientes Nah, se ha metido en el agua Injustísimo, tío Mira, mira, se me escapan Me falta mucho Me falta mucho, demasiado Paso, tío Paso a hacerme esta fase, gente Vale, ya sé cómo va Voy a estudiarme a la mejor Y lo haremos en el siguiente episodio Más tranquilitos Porque no veas Esto Tela, eh Tela, tengo que practicarla Practicarla bastante Nos vemos en el siguiente episodio ¡Chao!